Preocupante para el gobierno de Michoacán el exponencial incremento en delitos del fuero común que se ha registrado durante los últimos meses, principalmente en la capital michoacana. Estamos preocupados por ese incremento que hay en el robo. Sin dar estadísticas, el secretario de gobierno Jaime Esparza Cortina reconoció los delitos que más han repuntado en las últimas fechas son los de robo en sus diferentes modalidades. Los robos a transeúntes, los robos de vehículos y los robos de casa habitación. Y en ese tema ya la Secretaría de Seguridad Pública está intensificando su acción. El encargado de la política interna de Michoacán destacó que se han intensificado acciones en materia de seguridad para poner un alto a este tipo de delitos que laceran a la población michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.